Bueno, pues es que vienes de compras, vienes a ver zapatos y de repente te encuentras con eso. Es como una butaca, pero de hospital. Se ha llamado la atención aquí de repente una butaca de hospital. No sabíamos lo que era y al final cuando te paras a leerlo y realmente ves lo que es, es súper importante y súper bonita la iniciativa. Sí, cuando sabes lo que significa esta butaca, la fuerza que debe tener esta butaca, y te están invitando a formar parte, pues ¿cómo no lo vas a hacer? Merece la pena leerlo y pujar por la butaca porque tiene un fondo y un objetivo maravilloso.